Abajo, es por el agujerito de Mayula Pues por ahí hay una zona entera El tío este que te baja la escalera Pues por ahí, pero que también hay una zona opcional Que se baja saltando, o sea que bueno Miraremos a ver que... Uh Vale, para empezar, otra vez Tengo lag No sé por qué, voy a morir A ver, un momento Vamos a relajar las tetas No se puede usar, vaya Bien, vale Tengo una idea Vamos a encender la antorcha Porque me han dicho que si encender la antorcha No te... las arañas ni te atacan Entonces dormimos O sea dormimos, estamos en la hoguera, estamos así Y las arañas no nos atacan Solo nos atacan si les atacamos O sea que esa de ahí... Ah, ni siquiera Vale, bien Podemos farmear almitas No, pues eso está bien porque Matas a estas y ya, pues Ya más o menos avanzas Tranquilo, más o menos Pero oiga, que todavía está esta gente Vale Desde esta hoguera Era por aquí Jope, con los magos Los magos son lo peor Venga, hombre Jope, por aquí Vaya, por Dios Pues nada No hay juego en línea Porque por algún motivo ¿Será por la zona? No, no, no sé ¿Tenderá algo puesto que no toca? No sé Vamos para allá Voy a ver si puedo matar yo solo Primero yo Voy a ver si puedo matar yo a la araña Y si no Pues ya invocamos a alguien Eh, mira un objeto Proceso y de anita Vaya por Dios Gracias Ya no me hacen falta Pero bueno Algo más mejoraremos Vamos corriendo Este me sigue atacando Estos seguirán enfadados Que hay un montón de arañas Así que ya me dan igual Tampoco voy a... Bueno, eso, digo Que voy a ver si puedo pasármelo sin invocar a nadie Pero si no puedo Pues ya invocamos a alguien En teoría Ahora que no... Espera, quiero coger el objeto No Ahí está Ahora que no me atacan las arañas Debería ser capaz de... Conseguirlo más fácilmente Luego al boss Si que... El fuego le da igual Por muy araña que sea Al boss le da igual Y... ¿Dónde era? No Te doy miedo Fuego que asusta a las arañas Que cliché No tengo mucho fuego, eh Dos horas Bueno, a ver Son dos horas y media Pero... Simplemente significa Que no puedo tener el... Durante el vídeo entero No puedo tener la... La antorcha Pero... No puedo defenderme Estos tíos No puedo bloquear ataques A ver si me dan ellos antes Porque no sé Sí Antorcha Gracias Me ha subido un par de minutos Yo pensaba que era que usabas una antorcha Y tenías ese tiempo para que se te acabara Pero no es Tienes una antorcha Y dura X tiempo Venga, a ver si podemos Ah, el problema de esto es Que hay areñitas ¡Woo! ¡Venga yo! ¡Pero si lo he esquivado! ¡Venga yo! 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 ¡Hala! Bueno, ese no Ese no lo he esquivado Lo peor son las mini arañas Desde luego Hace un montón de estos Haciendo nada Por las mini arañas Creo que no eran infinitas O sea que una vez dejen de salir Se acabó Se acabó Podemos atacar a la araña directamente Vale, ojo Vale, ojo 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 ¡Hala! Es verdad Ese ataque no me acordaba De él Vale, ya está Fuera Ya no quedan pequeñitas Como creo que no podré bloquear sus ataques Voy a ponerme el arma a dos manos La araña acorazada No No, no, no Uh, me la comí Vale, vale, vale Le estoy quitando bastante Pero Rayo láser Vale, cambiamos de cara Si hay rayo láser Yo cambiaría de cara Y ya está Vale, ojo 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 con el veneno ese Que no sé si envenena o no Pero no me quiero No me quiero arriesgar No, me como Oh Vale Puedo matarla Puedo matarla Aún así yo llamaría a uno A un tío Podría no llamar a nadie Yo creo que la mato Yendo con la antorcha y tal Yo creo que la mato Luego también hay una zona En este mismo lugar Que me salté completamente Las puertas de farra Pero no quiero hacerlo sin online Porque si lo hago sin online No voy a saber que puertas son las buenas Y cuáles son las malas Eh Esto Venga, vamos a A tomarnos una de estas A ver si soy capaz de De conseguirlo Invocando a quien haya que invocar Vale Primero Hay que correr No hace falta matar a ese Podemos venirnos por aquí Perfecto Maravilloso Y aquí tenemos a El Tío este Que era Vamos a invocar Yo creo que A Ray el tímido Y a Y al que era un tanque Al arquero no El arquero me da bastante igual Estaba este Y luego había uno Que era un tanque Bueno Si Las arañas Si que van a atacar A este tío Ok Hoppe Hoppe con el mago Eh Ray Vámonos Es que me la valía El mago Me va a pegar Un par de golpes Y no quiero No quiero perder Vía tontamente Vámonos Ray Vámonos No vayas a por el Yo ya no puedo volver Ah pues si Ray Se va Se va Vienes o qué Esa Si me gusta Venga Ray No te entretengas Ray Nos vamos rápido No quiero que se entretenga O que se entretiene Con esta gente Con esta gente No te entretengas Tío Tú sigue Sigue recto Au 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 Bueno A ver si podemos gastar Solo un Estus Al Al llegar aquí Aquí podemos invocar A Ojarra Ojarra No le vamos a invocar No sé por qué Balag De verdad No sé por qué No sé si tengo algo abierto O cómo va el rollo A Ojarra No le vamos a invocar Que luego era un cazador Luego era una cazadora Se cambió de sexo Nadie lo sabe Te estoy salvando a ti Eh Ray Pues las arañas de mí Pasan Pero bueno Son almas Subes o qué Esa es Si me gusta Ray Es que digo Si llamo a los tres Van a volver a tener La araña Mucha vida Y No me mereció la pena La anterior vez Porque me mató O sea El problema es que Si tiene tres Pues no sabe a quién atacar Entonces no sabes Cuando te está atacando a ti Y entonces Te lía un montonazo No saber cuando te está atacando Es lo peor Para un boss Que ataque a otro Y haga un ataque de área Pues es lo peor Pero bueno Veremos a ver qué ocurre A ver Ahora vendrá el primero Los tontos estos Hay tres tontos De la antorcha Ray no hace No hace mucho daño Por no hacer No hace casi ninguno Ah Te pillo primero Maravilloso Me queda este Ala Vamos a llamar a este Cabriles de ceniza void Pillamos Una pequeña gema Y ya está Tenemos dos Le hemos subido la vida Bastante Considerablemente Pero Deberíamos ser capaces De derrotarlo Con dos Tios de ayuda Deberíamos ser Bastante capaces A ver Si venís Dejáis de matar arañas De hecho Voy a aprovechar Ahora que están en ello Para ver si puedo Vamos A por ella No No matéis arañas Ahora Vale Ahora es muy fuerte La araña Es muy fuerte Y hay que acabar Primero Preferiblemente Con las Las pequeñas Vale Vale El rayo El rayo Me lo comí Nos lo hemos comido Todos Vale Si vosotros le dais A esa parte Yo le voy a dar A esta Estás Que me coge Vale Porque no sé Si puede atacar La araña A las dos A las dos Partes a la vez Oh Me ha tirado Tírate la araña Que te ralentizan Que asco No puedo correr Vale Siempre se mueve Para no tener Ninguna cabeza Sin proteger Osea Para tenerlos A los tres En la misma cabeza Pero mira Ahora le estamos Dando por los dos lados Y bueno Esto va genial Apenas he gastado Estus Vale Lo que sí que hay que tener En cuenta es No perder Osea No morir Por no usar el Estus Ostras Aquí me he pegado Aquí me he pegado Hasta me la he jalado yo Vale Aquí está atacando A los dos lados ¿Tengo flechas de fuego? Sí Tengo flechas de fuego No quito mucho 54 No quita mucho Vale Le queda poco Amada fleja del duque Que es una fleja Ola Ola Esa pirumancia No ha hecho nada Oh Vale Nada Esquivado Esquivado Agárralas Atrás Atrás Oh Esa me la como siempre Ah Está saliendo más arañas Del suelo Vale Da igual Da igual Lo tengo Lo tengo Lo tengo Fuera No Le quedó un golpe Ahora ya está Ole Muchas gracias chicos Huyen Esto es un dragón ¿Verdad? Míralo Es un dragón enorme 85.000 almas Casi nada Ah O sea El Eh Mira Dark Moon Dark Moon Light Knight Ha vuelto Por eso aparece Hola O te has ido No sé Hola Es un dragón O sea Pero el gran arma Entonces No le tenía la araña Estaba ahí Al lado Hola Dark Moon Light Knight Has vuelto ¿Qué tal te va La vida? ¿Tú quién eres? Hola Que me ha pillado el señor Hola señor Entonces tú debes ser el señor Ah vale Estás muerto Ok Pues te voy a hacer un backstab Hop Ah Bueno Llave de piedra brillante Herramientado fragante Anillo de cuarzo oscuro Más uno A ver el anillo De cuarzo oscuro No Piedra azul Claro Cuarzo oscuro Más uno Aumenta la defensa oscura Pues vale Y hay que estar a la hoguera primigenia ¿No? Mírala Lo he desbloqueado Hoguera de piedra Brillante Se ha ayudado Una hoguera primigenia No hay entrada de DLC Así que nos vamos A Mayula Se ha ido Ha aparecido Y se ha ido Publicidad content No es available Anda No le he dejado No le he dejado Entrar al directo Por algún motivo Hola A ver si A ver si tiene El vendedor Algo interesante Alguno de ellos Los dos Pues si puedo Comprar algo Nada Lo tengo todo comprado Podría comprar 99 Puedo comprar de esto Podría comprar unas cuantas ¿Eh? No Espera Esto cuesta demasiado Pero esta Pero esta Si que podría comprar Unas cuantas 20 Así está bien Mira es verdad Pone content No available Ostras Pues esto es del OBS No Pero el OBS Si que va bien Vale Y volver a... Y volver a... En... En... Mi... Mi... E... Una... Hay que bajar por ahí, ¿eh? ¿Tú tienes algo para mí? ¡Hola! ¿Esta es la armadura del demonio? ¡Mírala! ¿Está rota? ¿Cuánto pesa esto? 9, 17, 10, 10... Un poquito bastante, ¿no? Sí, ahora... No, bueno, a ver... Y el maniño de la fundición El viejo rey de hierro, pues sin abundante reserva mineral Pues fue incinerado por una criatura que surgió de las posibilidades Y incineró la tierra O sea, tú mataste al... ¿Pero quién te activó a ti? Esto es lo de la pecadora... Bueno, vale ¡Oh! ¿Sabes qué podríamos mirar? Podríamos mirar las armas legendarias que nos hace... Vale, ya se ve el directo, ¿eh? Yo lo veo, al menos Las armas legendarias que nos hace... Mira, ¿dónde estaba? Aquí, Zelda... Zelda Strait A ver si nos hace algún arma guay o algo Tengo apuntadas cositas que hay que hacer En plan, volver atrás para hacer tal cosa Pero bueno, un momento No importa Aquí sigue Strait Voy a matar a esta gente por si acaso Porque me fío nada ¡Hala! Cuéntame tu vida ¡Horreo! A ver, roja doblada de Miza Alma de Miza, Reina Funesta Daga forzada con el alma de Miza La Reina Funesta Recubierta de un potente veneno Miza, la Reina de Miza Hasta que fue a escargarlo de esquicio Fue por el veneno que se lleva en las profundidades de tierra Fue por la pasión que consumía su corazón Espada de fundición Ultraespadón curvado Forjado a partir de alma El demonio de fundición Sujo aparece a fuerza de llamas terribles Su poder latente Desatado en un ataque fuerte La tierra escupió fuego Y una bestia surgió de las llamas La criatura incendiera El rey cortó de vista Al instante Al castillo fue engullido Por un mar de llamas El perseguidor Espada combada Espada arqueada Hacha de piedra Garrote dentado La gárgola Gente de dragón Alvarda rugidora Vale, dos esqueletos Guadaña de hueso Espada gemela ¿Ya está? Tengo más almas, ¿eh? Aparte de estas Tengo más almas Ah, vale Es que había un NPC Que te... Ah, es que había otro NPC Que te... Sí Vale Eh... Vale, vamos a ir A Aquí A Zelda... No, aquí No, Zelda Strait No, no, no Eso es donde estamos Vamos a ir A la Puerta de farros Vale, aquí ahora vamos a entrar En la zona que se llama La... No sé qué de farros Las puertas de farros Porque esta zona Es una zona opcional Opcional Pero es enorme Y no la hicimos Porque me mataron Me mató Este Uy, que me pega Este que me invadió Me mató Pero lo que vamos a hacer Es... Vale Iba a decir Voy a volver Pero no puedo Es que el problema es Que tienes mucha vida Exacto, ¿ves? Si le pegas al tanque Te pega el otro Y viceversa Creo que mataré primero a este Al afuera Ya podemos ocuparnos De este No me... No me fastidies ahora Solo llevas dos ballestas Tampoco me vas a hacer nada Si, lo que tú quieras Cuéntame más Venga, hombre A la afuera Yelmo de esparachín real Ah, bueno El yelmo que llevaba Vale, el problema es que Esto está llenísimo De puertas de farros Justicia humana Pero como sé yo Cuáles son las buenas A chagir mi antorcha ¿Ves? Voy a decirle farros Ah, como sé yo Cuáles son las buenas Todavía no me he subido A nivel Pues mira Lo que vamos a hacer es Es que mira eso Cuántas hay Es que Ante la duda No voy a usar ninguna Ese es el problema Hay tantas Cuántas tengo, por cierto Cuántas piedras De cierre de farros Tengo Tres o cuatro tendré Tampoco tendré tantas Ocho Mira, ala Pues son bastantes Voy a subir de nivel Varias veces Y voy a Voy a recargar Por cierto A página de Twitch A ver si me dice Lo de aval Que no se puede Entrar Voy a subir de nivel Y voy a intentar Ver si puedo Subirme otra vez O sea, si puedo Encender el online Así A tope Sí, ahora sí Que se ve directo Pues ya está Perfecto Vale Voy a ver también Si puedo Ponerme la armadura De ¿Cómo se llamaba? La que tengo puesta La de Vengarle 67 68 con 9 Maravilloso Me falta el yelmo Pero como no tenía cabeza Al bicho Pues No, aquí Ah, iba a ver Si se podía Encender el online Vale Calla Déjame 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 A ver Salimos del juego Y entramos De nuevo Si me deja Si me deja Me deja Si no hay lag Bien Y si no Pues nada Pues que ya digo Lo peor es Ah, no me deja Directamente Eso puede Tengo un problema De bajar por segundo Tengo que saber Volver a entrar Necleren Ya está Vámonos Seguimos Pasando de Del rollo No abrir Pues no abriré Ninguna De farros A no ser que sea Muy obvia Porque si no Es que me la voy a chocar Contra el rato Me voy a abrir Cosas que no tienen nada Es un asco Pero bueno De hecho podría no hacer La zona ahora Y ver si me va mejor Otro día Pero me da igual Vamos a hacer la zona Porque hay un boss Y a ver si lo matamos Y ya Tendría que intentar Mejorarme algún otro arma Para no ir solo Con esto Alguna otra espada La de recta Que tal Alguna habrá ¿No? La de Heide Podría seguir mejorando Heide Que no está Para nada mal ¡Hola! Te la has comido ¿Eh? Bueno Le esquive Digo Mira señor elefante Guanterote es Mastodonte Oxidado Oxidado A ver Aquí había una No Aquí no Aquí Esta la vamos a abrir Por los loles ¿Dónde estaba? Si la encuentro 1080p ¿Quieres que muera? Lo dices por mí Si lo dices por mí No tengo ni idea De Cómo cambiarlo ¿Eh? Pero hola Me alegro de verte Dar Moonlight Knight Has vuelto En forma de chapa ¿Sabes que podrías hacer? Decirme que malditas puertas Tengo que abrir Y cuáles no Me harías muy feliz Hierba de ámbar Me haría súper feliz Si me dijeras que puertas de farros Puedo abrir Y cuáles no Oh Intoxicado Uh Voy a morir Me ha intoxicado Un toque Escalera Nada por aquí Nada por allá Guerreros Gablan Una puerta de farros Hice una guía para esto Sí, por favor Dime cuáles Sí y cuáles no Porque me voy a poner muy nervioso Si veo tantas puertas Que no puedo abrir Me vale si me dices O sea, sé que hay lag O sea, jet lag Sé que hay distancia Entre Entre lo que hablo yo Y lo que lees tú Pero no sé Si me pudieras decir Alguna que fuera muy obvia Y tal Me pudieras decir Esta sí Esta no Pues bien Me muero en fácil Fija piedra mundana ¿Ves? Porque aquí hay una Y yo que sé Qué narices Vale, ahí me la he comido Desde arriba Ten cuidado Algunas que son trampa No, si tú Tranquilo Yo no voy a abrir Ninguna a priori A priori no pienso abrir Ni una ¿Qué haces? Estaba pegándole a esto Esto hace algo Oh, veneno Trampa Trampa de veneno Trampa de veneno Trampa de vidraíta Hueso de dragón Vale ¿Ves? Pero aquí hay dos de farro Y al lado hay dos puertas No sé qué No sé si alguna Me hará algo ¿Esto? ¿Esto hace algo? Desde luego algo está haciendo Pero no sé qué Ah, los pinchos Sí, activa pinchos a los lados Qué genio Qué genio Ya se han ido ¿Ves? Ala, pasando Este farro será un loquillo Ala, venga puertas Me cago en la leche Venga puertas Ah, no Estás petrificado Vale Cuidado De las dos hachas ¿Cómo mete este? ¿Hacha? No lo haces de ahí ¿Te sirvió un vídeo De cinco minutos? Ahora Ponerme a ver un vídeo Ahora Hombre, a ver Nada, nada, nada Si hay un vídeo Míralo Si hay un vídeo Lo que vas a hacer es Tuiteármelo Con arroba Mencionándome en arroba Levillator Y así te sigo Y esas cosas Y me lo veré Y abriré las puertas De farro guays Fuera de cámara ¿Te parece bien o no? Pues si no lo miro yo En mi Intent YouTube Tampoco tiene que ser muy complicado Puertas de farros ¿Cuáles son buenas? Pero no sé Si que me serviría Un vídeo Pero No para verlo Ahora ¡Eh! Anda ¿Y ahora qué? Claro Es que ahora ¿Cómo llego yo? Ah, vale, por aquí No ¿Cómo llego yo a? Creo que será la del medio Sí Arrea Hola Alme de guerrero valiente Y a la barda Y a la barda De mastodonte ¡Uh! Pero ¡Buah! En serio ¿No? Ahora como Si he venido por ahí ¿Dónde se supone Que hay más camino? ¿Por aquí abajo? No, 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 no Aquí es donde he cogido el objeto Sé que aquí hay un boss Sé que aquí hay un boss Que es una rata O algo así Esto Oh, es que hay un montón De piedras de esas Lo de para seguir Si puedo decírtelo Sí, sí, por favor Eso sí Porque aquí hay un salto Pero no sé si es Activando esta puerta De farros O esa de ahí O yo que sé qué Espero, ¿eh? Supongo que será esa ¿Me arriesgo? Creo que será esta No sé si Tiene pinta, ¿eh? De que será esta Que se abrirá Algo ¿Cuántas llaves tienes? Tengo ocho O siete 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 porque acabo de gastar una Para abrir esto Tengo siete Piedras de farros Yo creo que es esta, ¿eh? ¿Es esta o no es esta? ¡Dímelo! Yo te invoco Inténtalo Vale No he visto Que haya ocurrido nada No he visto Que haya ocurrido nada Ha sonado Ha sonado un ruido Pero no veo No he visto Donde Donde ha ocurrido el ruido ¡Cago en la leche! O sea Ha sonado un ruido Como de apertura Pero, o sea Como que Como cuando se ilumina una pared O sea Que hablamos con una pared iluminada Pero es que no veo donde No he visto donde De la primera zona Donde te invadió Creo que hay un camino Vale Pues voy allá Esa Esa es aquí No, este no es Bueno, no ser que Supongo que esto Abrirá esto Pero Pero y este Abrirá este Y es que Camino abierto No hay ninguno Esto llevaba aquí arriba Que es donde he cogido Algo En este cuerpo Ahí hay otro Que podría ser Este está cerrado Que está todo cerrado Correa ¿Quién me está tirando hachas? Vale He activado una trampa ¿Esta puede ser? ¿Puede ser esta? Sí ¡No! Se ha abierto la izquierda Me cago en la ley Vale, es la de abajo Tendría que haberlo mirado Tendría que haber buscado Es la de abajo Ya, ya, ya Lo he pensado después Da igual No pasa nada Espérate que me voy a morir Y todo Sí, sí, sí Es la de abajo Ya Uy, pero aquí se ve Un cofre Lanza esa Santier Pero ¿Cómo sigo? O sea Sé que hay un boss Por aquí Pero ¿Cómo ¿Cómo sigo? Es lo que no sé Voy a ver El de las hachas ¿Cómo encuentro al boss? Es lo que me interesa Los tesoros de farros Ya me importan Más bien poco Mira esa lanza ¿Cómo se llamaba? Lanza de Santier Esta era Una lanza Una lanza que estuvo incrustada En una estatua de piedra Se encuentra en un tigable En el local Para derrotar a Santier La estatua andante Se usó una gran lanza Puede que esta sea La arma legendaria Sin embargo Es difícil usar esta arma De modo de lanzas La única opción Es moverla a un lado Para golpear A tu enemigo Una cabeza Que tiene una piedra enganchada Tiene un movimiento De lanzas Así de golpe No me gusta No me interesa ¿Hay que meterle la lanza En algún lado? ¿Es una llave la lanza? Que raro ¿no? Un arma Una llave No tiene lógica Más piedras de farros Más piedras de farros No hace daño Ah, vale Pero que me digas Por donde es, leñe Que no me cuentes historias Que me digas Por donde se llega el boss Es lo que te estoy preguntando ¿Quién estaba tirando Las lanzas? Me lo cargo Tienes que romperla primero Pero que no me interesa Coger la lanza Pesado con la lanza Vale, le voy a dar capones Hasta que me digas Por donde es A lo mejor Tengo que meter A un enano En la cabeza Esta ¿Me vas a decir Por donde es o no? Las escaleras que tomaste De la piedra que tiene luz A la izquierda ¿Estas? Estas a la izquierda Vale Ah, amigo Vale Anda, mira Una hoguera y todo Gracias O derecha Vale, vale, vale Ya está, gracias Vale, vale, vale Ya está Me la he encontrado Gracias Ha sido culpa mía De no verlo Y aquí estará el boss Supongo El boss Supongo Ay, perretes Uh, me van a pegar Ahí sí puedo matarlos Antes de que baje Sí, sí que puedo matarlos Ah, no Ha venido Autoridad real De las ratas Una super rata ¿Verdad? Parece un perro Pero bueno No sé lo que parece Es una cosa muy fea Ataca como Sith Pero no O sea, es muy raro Ataca como Sith Pero no es Sith Y no le puedo centrar bien Au No me toques No Ah Muere Vale En la cara Le hacías mucho más daño Au Vale, quiero curarme Ah, qué asco Parece una hiena Sí, eso iba a decir Una especie de rata Llena Es una rata Como muy delgada A la fuera Le da el mal Autoridad de la rata Sí, cola de rata ¿Ya está? Ya jugaste al DS1 Hombre, obviamente jugaste al Dark Souls 1 No me pasaría el O sea, ya dije Me pasaría el 1 El movimiento parecía Es Sith Pero no es Sith ¿Qué eres? No tenemos tiempo Para tu tipo Humanos Trajan Ok ¿Es eso? No Por supuesto que no Lo ordenado juramento obtenido Unirte al rey rata ¿Pero qué dices? ¿Cuál de las tres cuentas Que los paneles Es el que tengo que mandar? No tengo ni idea De lo que acabas de decir Quisieron hacer una copia de Sith Pero no pudieron igualarlo Ya, obviamente No, no No te voy a servir Eres una rata No me voy a consultar No me voy a consultar Comer los huevos Ah, no, no, no Una rata Ahí sírveme Si hombre, la llevas clara Te voy a servir a ti Una rata No te mato No sé por qué Ah, mira Ya sé dónde estamos Mira, mira Ya sé dónde estamos Aquí está la Fiedad Prisma Aquí está esto ¿En serio? No había visto Esa Fiedad Prisma ¿Qué cuenta de Twitter dices? Ah, la de los paneles Leviator, Leviator, Leviator Perdón, perdón, perdón Leviator, simplemente A Leviagames Es que no la mira nadie Leviator, Leviator Arroba Leviator Así de fácil Y ya me lo veré Pues, no sé Quizá mañana Quizá jamás Ah Ah, esa es la chica, ¿verdad? Sí, la es Súbeme el nivel Diez, dieciséis mil Me cuesta ya Pero tengo un montón de alma Es lo bueno ¿Esta? Caballero orgulloso ¿Serán mil? Un poquito dos mil, creo Dos mil Pues me voy a comer una de estas Más seguro que jamás Más seguro que jamás Porque hay cierto spoiler Recomiendo que cuando lo acaben Lo vean mejor Entonces, ¿cómo voy a abrir a farros? Cago en la leche Venga, vamos a subirnos El aguante Y si tenemos treinta Que es un número bastante guay ¡Hala! Hora de bajar ¡Ostras! Ya me... Ostras, tendría que haberme quedado Vale Porque ahora me tengo que comprar el anillo De... De caer por ahí Sin que te hagas daño Que lo tiene la gata, ¿no? Tú ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cinco mil quinientos... Ah, no, esta no es Este Trece mil cuatrocientos Espera un momento Trece mil cuatrocientos A ver ¿Qué alma puede tener? Trece mil cuatrocientos ¿Esta cuánta es? Cinco mil Pues una de estas Tenemos diez mil Quinientos Nos faltan Tres mil ¿Esta eran dos mil? Esta eran mil ¿Verdad? Dos mil Estas eran mil Mira, he recibido el tuit Bien Además me has seguido Ahora voy Ahora la miro Ahora le doy al rollo Dame tu anillo Anillo Gato de plata Reduce el daño De las caídas Que te cunda Que te cunda, chaval Vale, esta es la escalera El pavo ese Pero es que la escalera Lleva una zona Que es la buena Hiciste a Naka Y dijiste haber visto a Tark Sí Matea Naka era la escorpión ¿No? Sí Y vi al Al tío escorpión Pero no me dijo nada Y no he vuelto con él Así que Vale, ¿ves? Esto te baja hasta aquí Pero hay que ir por ahí Creo O algo así Esto no te baja Hasta donde quiero yo estar Sí, pero el tipo A lo mejor el tipo Ahora me dice algo No sé ¿Que me quito? Me voy a quitar el de Filos Pero no voy a ir por aquí Es decir Me voy a tirar por Voy a intentar caer Poco a poco ¿Te acuerdas de Kuelan? La araña Blanca hermana de Kellag Sí, claro Sí, la araña Sí Que tampoco decía nada Tampoco decía nada, ¿no? No se podía hablar con ella Ni siquiera subiendo El pacto al máximo, ¿no? O no me acuerdo yo Yo creo que subí El pacto al máximo Y no me No me No podía No me hablaba No me decía nada ¡Uh! ¡Hola! Me ha reducido el daño Más o menos a la mitad Creo, ¿eh? Vale Tierra de cierre de Farros Muy bien Ahora podemos Bajar Aquí ¡Op! ¡Wow! Busco venenoso Entonces no lo sabes Te explico Te lo explico Del 1 y el 2 ¿Qué me tienes que explicar? No te andes con secretos A ver No sé Si me vas a decir algo Que no sé Pero no sé Si no lo sé Pues dímelo ¿Qué más da? Sepultura de santos ¿Ves? Una puerta con forma de rata ¿Qué tienes que decirme? ¿Hay una forma de hablar con ellos? ¿Hay una forma de hablar con ellos? ¿Una forma de hablar con la bruja araña del Dark Souls 1? ¿No? ¿Qué haces? Ya te quieto Hola Uh, ratas Un momento, un momento, un momento Vuelan y tar Si hablan en el 1 con un anillo Que te dan dos cuervos Con el tradeo del gusano de luz solar ¿Qué dices? ¿Se que habla? Yo solo tengo que mirarlo Directo al Dark Souls 1 Otra vez Ay Dios No Farros No Y en el 2 Del 2 La gata vende un anillo De anillo de susurro Que permite oír al enemigo Cuando eso entiende es a Dark No es que no hablen Sino que de humanos No es de humanos Me has dejado loquísimo ¿En serio? ¿Hay una forma de hablar con esa gente? ¿De calles? Me has dejado muy loco ¿En serio? Uy, pues ahora lo compro Ahora cuando vuelva lo compro Esto bajará ese puente probablemente Esto no sé lo que hace Tiene una escalera Así que vamos a subir ¿Qué dices? Estoy loquísimo Pues vamos a hablar con Dark Ya digo Matea Roya Explorador Hola ¿Tienes algo para mí? Uy, que susto me ha dado la rata Espera Lo sabía ¿Ves? Que había más Pues iba desnudo Me está pegando con las manos ¿Quién eres? ¿Por qué llevas la cabeza de Sauron? Ok Esto bajará el puente Ahora veremos Qué puente hay que bajar O qué Serige humana Gracias Es que el to gigante Hueso de regreso Los he visto Lo que dice Kuelan Es mejor que lo dice Tarr Pero te enteras un poco de su lore Me caguen Uy Ajá Ajá Pues tendré que mirarlo Yo pensaba que esa cosa Simplemente no hablaba Jamás Nunca Yo me quiero enterar del lore ¿Se enciende la antorcha o qué? A la rata le da igual el fuego ¿Verdad? Lo sabía Sabía que iba a desaparecer En cuanto cruzara ¿Has hablado con el mercador de Mayula? El negro que vende armaduras Sí ¿No? Yo creo que sí Por cierto No es que sea negro Es que está corrupto ¿Un boss aquí? Eh Una Joguera Vale He visto que hay Que para ahí Para bajar los puentes De ahí Pero Hay que usar farros Y Usar farros Es Lo último que hay que hacer Vamos a ver aquí Que hay Uy Ratas Uh Ratas Es un boss Son un montón de ratas Otro boss Que es un montón de gente Ya he visto tres de esos Ah vale El negro Vale Ya sé Vale ¿El negro era ese? ¿En serio? ¿Por qué me he invadido? Espera Que me van a petrificar Me están causando El estado de petrificación Por la tontería No me toquéis Voy a relajar un poco Dejen de pegarme Cómprale cosas Entenderás Por qué te invadió Y su desnudez Te voy a comprarle cosas O sea Sin ser Vanguardia real De las ratas Es esta Ah es solo una Jope Vaya chorrada de boss ¿No? Soy el único que piensa Que esto es una tontería Cuando le inviertas Una cantidad de alma Le vas a hablar Para que te vea algo Vale Ahora le compro algo Le compro la armadura Del demonio Si total Tampoco Voy a usar mucho más De Anda mira Quien está aquí Que pesado ¿Puedo matar a? No, no, no Que complejo es este boss Es absurdo ¿Puedo pegarle? ¿Puedo matar a este tío? Pregunto Dar Moonlight Knight ¿Puedo matar a la rata? Es que me da mucho asco Me va a pasar algo muy malo Si no es que le voy a meter Un chuflazo Que es que no va Es que le voy a meter Con la Hacha de Jhin Madre mía Que cosa más grande Con esto voy Porque no puedo No tengo fuerza Pero bueno Es que le voy a meter un chuflazo Con la espada del perseguidor ¿Pasa algo si la mato? En serio ¿Pasa algo? Luego hay una misión Que no puedo hacer O Te aumenta el pecado Y solo si estás online Tendrás castigo Es que no estoy online Pero supongo que me lo volveré a poner ¿Qué castigo? ¿Qué ocurre? Va, pasa No la voy a matar Si tiene Si me aumenta el pecado No la voy a matar Da igual Vámonos Hola ¿Tú quién eres? Eres el santo Ese que decían ¿No? Está la cueva del santo Por algo Voy a decir Refarros Me he dejado Una zona Aparte Pero bueno Ala, más caída Voy a poner el anillo Ahora lo tengo puesto Yo cuando hago mi rune En el escolar Esta y la hiena Nunca las hago Ya Pero no sé Es un boss ¿Por qué iba a dejar? ¿Por qué iba a no hacerlo? Que más da, ¿no? O sea Son almas gratis He visto No te caigas Se cayó No Yo yo detrás Ah No, 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 no No huele a leche Vosotros no Se mueren Gran curación Otro hechizo Que no voy a usar Eh, hola Te conozco Sí Un trozo de hueso Estos tíos siempre te guardan Un trozo de hueso Esto es más cuatro Maravilloso ¿Hay algo ahí? ¿Va a caer algo ahora? Polvo de hueso sublime Por si quieres Por si quieres hacer más vueltas Te los puedes dejar tranquilamente No, si ya Parecen bosses Hechos solo para subir El pacto de la rata Porque me han dado la cola de rata Porque ahora No sé ¿Por qué el pacto de la rata? Porque es tan increíble Ahí era todo asco Ese bicho es como Asqueroso Además va de superior Y es un pingajo Solo metes la espada Por la cabeza Y se acabó Jope, qué bien Esta escalera Tan útil Eje humana Uuuh Hay que saltar Hop Arriba hay algo Ah, para volver Qué leches El pacto de la rata Solo PvP Es el de cuidar la zona Y que el que le invades Con el peor Ah, con el que campa Como el del Campanario Vale Me Pues vale Un poco me Jope Hay gavedinto Ya No eres un monstruo Símbolo de rencor ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Polvo de hueso Basura Símbolo de rencor Basija de alma Ojeto especificado Piedad suave Piedad suave Las piedad suave Se las cambian a los cuervos ¿Verdad? O algo así Porque no tienen otro uso Creo No sé Quizás sí Venga Venga Las caídas De FPS Arrega Ah Me has escupido Oh, esta zona Me has escupido No puede ser No será esta Una zona De Aló No Es una zona Tipo Tía infestada No jorobes Oh, no El cancercito Me se van a cantarillas Ay, va Qué cáncer Hola He visto una hoguera Mírala Uh, pero caer ahí Ostras Las estatuas Se escupen veneno No me escupáis Veneno Y está cayendo caca ¿Por qué está cayendo caca? ¿Tengo que caer ahí? Sí, a los cuervillos Te dan ítems varios Por lógica La grande mejor cosa Es que las pequeñas Pero te la puedes gastar Ah Uh, vale Estoy vivo Ahora Bien Vamos a Mayula A subir un nivel No, bueno Voy a comprarle Cosas al negro Niga, 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 niga Niga, niga, niga Le voy a comprar la armadura De... De bicho grande No voy a tener armas Suficientes, desde luego Ya, suficiente Cuántas más tienes que gastar en él Pues ahora De momento no me hice nada Voy a recargar la zona Y voy a volver Y si no, pues gasto almas Almas tengo de sobras Alma ya no... No es el problema Las almas ahora A ver si ahora hace algo Tengo un nivel gato Por cierto Madre mía Que buena chon Hola Oh, perdón ¿Puedo mirar mis brazos? Cabrito Que cabrito A ver, que vendes ahora El yelmo de soldado real Lo del demonio Yelmo de Alba La pecadora perdida Y el cetrero Alba, quien es Alba Yelmo que llevaba a Alba El caminante Es ligero Pero hace una capacidad Ofensiva muy alta Alba ha cruzado Muchas tierras En busca de una cúpula Para la enfermedad Santa Secret De la Santa Serreta Pero fracasó Y renunció a su título El caballero Si, ahora le doy a hablar Ahora le doy a hablar ¿Me va a atacar o algo? ¿Va a pasar algo super guay? No tiene nada más Este tío ¡No, no, no! ¡Estoy rico! ¡Estoy rico! No necesito ir a casa No necesito ir a casa Se ha vuelto un hueco No necesito ir a casa Ya, o sea Se ha vuelto un hueco Y no, no No sabe dónde No sabe dónde está ¿Y está? No dice nada más ¿Estás seguro? ¿Estás buscando armas? Ya está No necesito ir a casa ¿Estás seguro? ¿Cómo gastaste golpe Ya viste Cambia el lugar dos veces Y se le va la cabeza por ser rico Ah, y por eso te invade desnudo Porque está agriado Ok, percibí Alcantarilla Ay Dios, esto va a ser horrible Esto va a ser horrible Ay Dios Hay que usar la antorcha, ¿verdad? ¡Claro que sí! Empezamos bien Nos hemos muerto de un golpe Tendría que haberle dado a Gablan Tendría que haberle comprado a Gablan Más Más cosa de esa Más musgo Guantes de prisionero Guau, qué cosa más útil ¿Por dónde es? Saltándola al narices ¿Y ahora cómo salgo? No puedo salir Esa es la gracia de la zona Tenga una escalera o algo ¿Nada? ¿Cómo subo? Ahí no llego Ni de coña No hay escalera Me tengo que tirar A algún lado Ahí, supongo Ostras Por pedazos alto Venga, va Jerónimo ¡Hop! ¡Uh! Lo he conseguido No pensaba que fuera a conseguirlo Uy, no me gusta nada Este sitio No me gusta este sitio Oigo cadenas ¡Que no me tires veneno! Esos solo son tíos O sea Y habrá gente que se sepa esta zona de memoria Seguro, además Llama de piromancia oscura Resina de pino podrida Llama de piromancia oscura Es como la de llama de piromancia pero oscura Sí Ah, bueno Pues no se ve No se ve distinto Se ve igual Esto va a tener veneno o algo Adiós ¡Adiós! ¡Qué cosa más pegada! Ah, vale Eso rompe el arma El amarillo rompe el arma siempre No me toques Yo, por ejemplo ¿Qué? Sí, es que el problema es que respondes a preguntas que ya he formulado hace tiempo y no me acuerdo Pero repítemelo eso O sea, yo, por ejemplo, ¿qué? Se me va a romper el arma ¡Uy, hola! Ah, que te la sabes de memoria, ¿no? Vale, pues muy bien Yo no Tengo ni idea de qué es esto Pero yo voy a seguir pa'lante Y aquí me lo voy a dejar todo No me voy a coger ningún objeto Pero yo sigo pa'lante Sigo pa'lante Hacia la niebla Sí, 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 sí Habrá quien se sepa De memoria la zona ¡Hola! ¿Cuántas almas? Eso es una trampa Esto es una trampa, seguro Seguro, además Rama de entraño fragante ¡Hola! Piedra suave Piedra suave Titanita centelleante Y oficio humana ¡Qué bien! Todo muy bien, ¿no? Alma de soldado anónimo Un señor Que no ha muerto Por aquí no debe de ser Debe de ser por aquí Me cago en el ¿Será en berra? La estatua de las narices Cosa más injusta, ¿eh? Uy No me toques La cosa está en que no hay enemigos Realmente fuertes O sea ¿Te acuerdas de cuántas almas Gastaste con el moreno de Mayula? No Como comprenderás No sé cuántas he gastado Exactamente No tengo ni idea ¿Todavía puedo Gastar más? Eh, un cofre Que no sea una trampa No lo es Bomba incendiaria negra Otra vez ¿Esta gente está muerta o viva? Piedra suave y sedosa Vale, no es por aquí No veo un pimiento No veo un pimiento No Hola Lo peor van a ser Las estatuillas, ¿eh? No No me toques No me toques, ¿eh? Discosidad aromática Te disparan cuando estás delante Mira Ganberretas No sé por dónde es Leche, si por aquí he venido Ah, no Ah, no, 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 no Por aquí no he venido Eh, estoy llegando Creo que lo peor Será que como sea un boss Y me mate Voy a tener que volver hasta aquí Uh, no Tú eres de los que explotan Desde luego Lo peor va a ser que Como me maten Y no haya uno que era justo al lado Voy a tener que volver Eh, no me toquéis Ah, soltáis caca Cuando morís Algo Nada Eh, un señor No, 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 no Espera El señor primero El señor tiene prioridad Ole, cuánta gente viene Escudo grande Escudo grande de ojo malvado Antorcha Y cuchillo rojadizo envenenado Escudo grande de ojo malvado Este? No Este Un escudo grande con diseño perturbador Está cubierto infinitas huellas de manos Nadie conoce el verdadero origen De este escudo Por mucho que se pula Nada consigue eliminar Las huellas misteriosas Lol, ¿Dónde estás? Pues no lo sé Yo he tirado pa'lante Otra vez Yo he tirado pa'lante Hay una Ah, no Tú no Yo he cogido ese guío recto A mí no me cuentes historias A ver quién hay aquí Vale, ya, ya Con el escudo Vale No No, no es el boss De cierto modo lo agradezco Estos tienen ya espada Esto es una mejora Dime que esta zona no es muy larga Por favor Dímelo Aunque sea mentira Solo quiero oírlo De los labios de alguien Dime que esta zona no es muy larga Y que se va a acabar pronto No, fuck No, fuck Pensaba que era una hoguera Por cierto, si mueres Ve a Mayula y habla con el morenazo Con cero almas Con cero almas Vale Bueno, claro Si muero Hay un cofre Esta zona no es muy larga Esta zona no es muy larga Y acabará pronto Gracias Gracias Por un momento No me he acordado Que te he dicho Que me lo dijeras Fuera como fuera Me he sentido Me he sentido hasta feliz Y todo Ah Pero Antes del boss Hay una Antes del boss Hay una zona para guardar Esto si que Dímelo de verdad Cuanta vida quitan Cuanta vida quitan La gente Antes del boss Hay una zona para guardar O sea, habrá una hoguera O está directamente el boss Justo aquí De hecho Que leches ¿Dónde estoy? Aquí abajo no hay nada Ah, si por ahí Antes del boss De esta zona Si, hombre Lo sabía Y el me caballero alone En peligro Ah, da igual Porque tengo varios Uh, pero mira mi armadura Uh, la tengo todo Casi nada La de bengar Uh, nope No es por aquí No sé dónde estoy yendo No tengo ni idea Ah, vale Todo esto venía por la niebla Y aquí no hay nada O sea, hay que seguir por aquí Ah, una niebla No Ah, niebla Espera Espera Vale No, me han engañado No era la niebla que yo quería Dios Que es un garrapato ¿Puedo matar a esta cosa? Hola A ver, de momento no me has hecho nada A lo mejor eres buena y todo Y tu niebla no hace nada Me da vida, ¿verdad? Tu niebla me da vida Voy a matarte Cosa A no ser que te quite nada de vida Y que no haces nada tampoco Tampoco te está interesando Lo que te estoy haciendo Pues vale Tu parsimonio me agrada Ojalá todos los monstruos fueran como tú Eh, un objeto Busque venenoso Wow Ah, si no había nada Era buena Me cago en la leche Oh, ¿por dónde es? Ya la has cagado Ja, ja, ja Ya Seguro Por haber asesinado a la Oruga mascota del Rey Vendrick Es lo que creo que es Sí, es una hoguera Pero ¿cómo llegó hasta ella? Por haber asesinado a la garrapata real del Rey Vendrick Se te prohíbe Continuar el juego Y te desinstalas He visto una hoguera Pero no puedo llegar hasta ella He visto una hoguera ¿Cómo llegó hasta ahí? Ah ¿Me lo explicas? ¿Cómo se puede ser tan cazurro? ¿En serio? ¿En serio? ¿La escalera que no lleva a ningún sitio en este lugar? Justo al lado de una hoguera Ostras Me han dado puñaladas traperas en mi vida Pero como esto Hasta luego Bueno, pues he perdido todas mis almas Ja, 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 ja Lo he intentado He perdido todas mis almas Bueno Ja, 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 ja Ay, bueno Pues ya está No pasa nada ¿Eh? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada Ya está No pasa nada Si me sobran las almas Ahora vamos a Mayula ¿Qué cosa más guarra, tío? Una escalera que no lleva a ningún sitio Al lado de una hoguera Que además no es por ahí Madre mía Vamos a Mayula ¿Ven? Pues ya está Vamos a Mayula A ver que te cuentas Ven para aquí Amigo negro Ahora me mata Dime que me va a matar Ah, por no tener Eh, Elmo, Aorus Alma, Aorus Guanteza, Aorus ¿Qué vas a hacer, Aorus? Por no tener Por no tener nada, ¿no? Vale ¿Estás seguro? ¿Es el suyo? No, 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 no Cuando estás fuera ¿Qué es esto? Y Elmo, Aorus Y Elmo, a los reyes De la tierra desértica El jugo El primero en llevarlo Fue Aorus El heroico fundador del reino Según la leyenda La armadura de Aorus Está compuesta Por una sustancia misteriosa Que los cobardes No pueden ver ¿Qué te dicen los ojos? No puede ser Dime que no es lo que creo que es No llevo armadura No llevo armadura Es una armadura fantasma O sea, voy desnudo Voy desnudo, ¿verdad? Es la... O sea, la armadura en realidad es como... Como lo del príncipe y el mendigo, ¿no? No, o sea, sí que me protege Pero es absolutamente liviana O sea, básicamente no es nada Vale, hombre No sé, es gracioso Se supone que la armadura No es nada O sea, simplemente voy desnudo Por ahí Qué curioso Pero vale ¿Sabes si el yelmo de Berngal Se consigue en algún lado? Es que... Como no llevo... Vale, eso Como la del rey Y la terra para los inteligentes Por eso va a ser el invasor desnudo Vale, vale, vale O sea, llevas armadura Y es un poco fuerte Pero el resto no te la ve invisible Vale Qué curioso O sea, el yelmo de Berngal Está por ahí Porque tengo la... La armadura completa Pero no hay yelmo ¿Para qué no se puede subir? Porque el cuerpo... O sea, la armadura me la dio Un cuerpo desnudo O sea, desnudo Un cuerpo sin cabeza Sí, hay ¿Y dónde está? Está muy cerca Me la he dejado o algo Ah Bueno, da igual Igualmente ahora no vamos a ir Pero por saber si está por ahí Uy ¿Ves? Estoy yendo por una zona completamente nueva Por aquí no había ido antes A ver si esta vez sí es por aquí Porque desde luego me está poniendo nervioso Te lo da bengar luego La otra parte ¿En serio? ¿La cabeza está por ahí dando vueltas? ¡Ah! Que me caigo Lo sabía Ah, esto es... Vale, esto se quema Vale Es muy bueno saberlo Agua, explotó ¿Y dónde está bengar? Bueno, ya lo veremos ¡Hala! Espera, quita, 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 quita O me empujan O me matan Es peor ¿Pudiste ver la cabeza de bengar? Desde donde viste su cuerpo atacarte ¿En serio? ¿Estaba ahí? Ahí yo no vi nada Pero vale Ok ¿Y ahora dónde? Ah, por aquí Te lo juro Esta zona da mucho asco, ¿eh? ¡Ay, Dios! Y lo peor son las estatuas Desde luego Sin lugar a dudas ¿Ahora dónde? Constante En esta zona Constantemente estás ¿Y ahora dónde? ¡Ah! ¡No! Casi Pues ya miraré Dónde está No sé Hay tantas cosas que tengo que mirar Porque me he dejado ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La matavendrix Veniendo a la carnicera Te has metido en el fuego Te has metido en el fuego Y te han quitado el super hacha Y te han dado una O sea, te han quitado el martillo carnicero Y te han dado un hacha Espera Quiero que me la dropees ¡Hola! No No me mates ¡Ja, ja! He sido más rápido Me linda la carnicera Hasta luego ¿Qué me da? ¿Me da solo una efigie humana? Ah, no me das nada Vale Se vuelve del fuego como Miltre Cuando le pides peluche contra Kela Ya Son muy listas No puede ser He vuelto aquí He vuelto aquí Esto es monstruoso ¿Esta zona? Esto debería ser ilegal Esta zona debería ser ilegal Vale Hay que saltar ahí Como he hecho antes El camino que he hecho antes Debe ser el bueno Lo que pasa es que me han matado De hecho es que había llegado a la hoguera O sea Tiene que ser Por allí Tiene que ser Llegando a esa hoguera Vale Aquí abajo Bueno, he visto antes Vamos a ir por aquí Que esta escalera No la había visto antes La cosa está en seguir adelante Pero seguir adelante Con cabeza Aquí solo hay Estatuas Y una puerta Cerrada Ah, bueno Está cerrado Me cago en la leche ¿No te pasa que cuando te sabes algo Tienes que morder la lengua? ¿Qué pasa? ¿Cómo rompo esta puerta? Dímelo, maldito Que tú lo sabes todo Dame la información No, no sé No me digas nada Da igual Pero esa puerta está cerrada ¿Se puede abrir Pegándole golpes ¿O qué? No creo Pero vaya Además No te tienes que morder la lengua Tienes que arrancarte los dedos Para no escribir Aquí estaba el lagarto Este Yo estoy haciendo La misma ruta Si nadie me dice nada Llego la misma ruta Que acababa Lo había hecho Lo había hecho antes Tiki, 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 tiki Ok ¿Y ahora era aquí? ¿O era...? Si lo he... ¡Ay! Es que te estaba leyendo Maldito sea No Si te dije una guía No va en broma Dice una guía Y en el 1 soy una wiki Y me conozco todo lo que hay En cada cofre Disculpe, señores Don experto Por mi ignorancia Aquí llego, ¿verdad? De un salto ahí llego ¡Hop! Pues no No he llegado Podría haber llegado Pero no he llegado Si ves que me he quedado atascado En plan Se hacen las 7 Y esas cosas Y no... No he terminado Me avisas, porfa Porque, madre mía No soy un experto No me acabo ningún Darsus solo Madre mía Entonces, vergüenza Sobre tu familia Calla No me toquéis Dejadme en paz Ay, es que ya sois unos pesados Dejadme en paz ¿Dónde estoy yendo? No había estado aquí nunca Y de pronto Una zona nueva La que no había estado nunca Quita No me toques Comenzado Espera Que por ir rápido Moriré Si no te va Si el 1 Ah, mira Este es el cofre Este Si el 1 No te va Por favor Ponte el DSFix Que es un mod Muy fácil de instalar Y que el juego Te va de maravilla DSFix se llama El 1 No me da el PC Y el 3 A penal Lo estoy jugando El 1 Bueno, el 1 Te pones el DSFix Y va genial Bueno, supongo que ya lo sabes Vengo yo a darte lecciones Pero no sé Con el DSFix Me iba mal Me iba igual Muy lag y tal Pero con el DSFix Me empezó a ir genial Y ya está De hecho Misereo lo hacía Sin el DSFix Y yo me daba cuenta De lo mal De la cantidad De las que había Y digo Para un juego Para Dark Souls No debería ocurrir Pero es que está Muy mal optimizado Y ahora ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, hola Sí, por aquí he estado Este lugar me suena ¡No! Este lugar me suena Tengo recuerdos De este lugar Ahí hay un objeto Ahí abajo Ah, no O sí Sí, sí, sí Que lo hay ¡Madre mía! Vale, es que tiene El arma imbuida En la oscuridad Aquí hay un objeto Aquí hay un perro Vale Me equivoca Comida Alojamiento Perfecto ¿Vacaciones? Hay que saltar ¿Verdad? Tiene que haber otra forma No me puedes pedir Que haga ese salto No puedo hacer ese salto Voy a morir Voy a morir Otra vez Voy a morir Y voy a volver A bajar aquí Es que ese salto No puedo hacerlo Voy a morir Otra vez En realidad debería No es un salto Tan grande No parece un salto Tan grande Pero no me fío Un pelo Yo oí esas cosas Que escupen Siempre logran Hacer un crítico Y yo paso corriendo Espera Que está bajando gente Bueno Vale Vale Hay un montón de estatus De estas Justo aquí Ah Ahora lo he envenenado No puede ser Sí Dios Bendiga América Ya me da igual Ya me da igual Me da igual Sí, sí, sí Me da igual Cuéntame las historias Que te de la gana Yo he llegado aquí Ahora dónde Atrás No, por aquí No Por aquí no O sea La hoguera está Completamente aislada La hoguera está aislada Tienes que venir otra vez Saltando esto ¿En serio? ¿En serio? ¿Y desde aquí ¿Qué hago? Si desde aquí No puedo subir Perdón Me he perdido Me he perdido un camino Tiene que ser Siguiendo la hoguera La historia Puedes romper una pared Y llegar a la hoguera Sin hacer el Ya, hombre Supongo ¡Hala! Que viene el suelo Que aún estando En el suelo Escupen Ah, va Entonces una pared Esta se rompe, ¿no? Ah, mírala Vale Ya estamos aquí Wonderful Vale ¿Por qué escalera Me he tirado yo? Para no repetir el error Vale Yo me he tirado Por esta Esta escalera Hace el suicidio Así que supongo Que será la de al lado O sea, sí Esta Sí, sí, sí Ya he visto La Ah, pero es que Por aquí Ya he bajado Uh, hasta luego Muerto Es que es por aquí La que está cerca De la hoguera Mentira Esa es un agujero La que está justo Al lado de la hoguera Es un agujero Que es por donde Me he caído La anterior vez Es decir Es decir Uf, Dios Que asco O sea, tenemos 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 esta A ver Esta Esta es caída Esta es caída Seguro Esta es la caída Si bajo por aquí Me caigo Me muero Esta es la muerte Eso dije La que está cerca De la hoguera A tu cual es la de morir Ah, vale, vale Es que, perdón Llegas un poco tarde Ala Hasta luego Esto de la distancia Entre Pregunta y respuesta Es un verdadero problema Ciertamente Pero bueno Entonces tiene que ser Por una de estas Es abajo, ¿no? O sea, es bajando Eso puedes decírmelo Es bajando por aquí, ¿no? O sea, bajas por aquí Esto se regenera, tío Qué asco O sea, es bajando por aquí Ay, por cierto Voy a Porque no sé qué anillo El de la gata Voy a quitarme la gata Bueno, de momento no Yo llego tarde Y tú vayas rápido a la muerte Te estás riendo, ¿eh? Parece gracioso Puta Ah No me toques Si quieres tocar Me baja Vale Voy a saltar ahí Vamos Me paso, me paso Me paso, me paso Donde te rompiste el casco Y dijiste No sé, era por acá ¿En serio? Era por ahí Pero si había un agujero negro No puede ser Si había un agujero enorme Literalmente Había un agujero enorme No había nada más Que un agujero No, será por aquí Si hay que bajar Hay que bajar Por donde sea Menos por aquí Que no hay forma de bajar Es esta de aquí de en medio Esta es la más larga Como meten Esta espada es monstruosa No me río Me refiero de tu irreverencia Madre mía Vamos a acabar a puños Tú y yo, ¿eh? Tú y yo vamos a acabar mal Eh, mira mis almas No me toques Había un agujero negro O había un agujero negro Porque igual Me molesto Sarcasmo No entiendo No sé Ahora voy a ir por ahí Tranquilo, pero Es por aquí, ¿verdad? Como no Mira, como no sé Ahí me estás troleando Es que no es Por ahí Es que hay un agujero Meterme por ahí Ven contra mis principios Como tengo el set De... Uy, a la mitad Es que esto es un agujero Como me voy a tirar por aquí Horn Ramanitaño fragante Mira Si era por aquí Tenías razón Gracias Me vais a reventar Venga ¿Quién hay aquí? ¿Es el boss final, final, final? No Es una zona Desfriadero negro ¡Horre! Vaya Cuando creías que algo No te podía dar más asco Una hoguera Gracias Es que como pase Me van a escupir Seguro, además Me voy a quedar sin arma, pero ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Otra vez ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Soritario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué? Dime que al final Voy a encontrarle Y matarle una vez Dime que está en este mundo En plan Es alguien Podría Oh Tendría que haberlo pensado Tendría que haberle Haber encendido el fuego Cuando estaba viniendo ¿Por qué no me dejas en paz? Pesado Pesado Cansino Cansino No Estás a un toque ¿Vas a morir? ¡Sí! Pero vas a volver Es que vas a volver Has aparecido en todas las malditas zonas Me ha aparecido En serio ¿Cómo que vas a buscar su invocación? ¿Cómo que te buscas su invocación? Pero si este tío aparece Es que me ha aparecido en todos sitios Podría hacer una recopilación Podría hacer una recopilación Con mis mejores Mis mejores encuentros con solitario ¡Hala! En serio Estas están todas las cargas al diablo ¡Ah! El bicho Vaya por Dios Bueno Sotel Vale, voy a decir Si voy con el Si voy con el escudo A lo mejor el veneno no me hace nada Pero ya veo que no Van a volver a aparecer ¿Verdad? Es decir No puedo Romper esta cosa para siempre Son como enemigos Reaparecen A pesar de no dar almas ¡Oh, reo! ¡Cuánto bicho! ¡Oh, reo! ¡Muero! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Muero! Demasiada gente a la vez Vale ¡Ostras! ¡Pero qué asco el veneno, tío! Lo peor es el veneno Y no tengo musquitos Los tendrá la Gablan Y ya sabré que no está la Gablan Esto reaparece, ¿verdad? Entonces ¡Ah! ¡No! Sí ¿Puedo pasar corriendo? Lo intentamos Vamos ¡Oh! Corre como una perra ¡Corre, corre, 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 corre! No me interesa Pues ahora sí He cometido un error Muy grande ¡Ah! Vale Puedo pasar delante de ti Quiero ¡Ah! No me interesa No me interesa nada de lo que me cuentes Sigue Sigue, 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 sigue ¡Ah! ¡Víctor, niño del bosque! ¡Víctor, me puedes comer los huevos! ¡Hala! Vuelve a tu mundo ¿Te acuerdas que llegaste a esto? Es como de ciudad infestada Porque igual querrás estar en ciudad infestada Pues obviamente no Este es el bos, ¿verdad? ¡Ah! Es un montón de cuerpos ¡Ah! Pero esta zona es muy corta entonces Bueno, se puede hacer Lo podemos intentar Ah, sí que tú hacías las estatuas ¿Eh? Vaya Eres un montón de cadáveres Literalmente Y un tío en el hombro Me recuerda a un bicho de Darksiders 1 El que es un celador Que es como un semi-seudo-boss Estoy envenenado, ¿verdad? Es que aquí llegas hecho polvo, colega ¡Uh! Claro que sí En su cara Me podría haber curado más cerca suya ¡Ah! ¡No se quema! Por algún extraño motivo No se quema A ver, me va a matar Pero bueno Así ya lo sabemos ¡Au! ¡No! ¡Joder! Ese golpe ¿Puedo bloquearte un hachazo Con mi escudo? No puedo Sí, sí que puedo ¡Uh! Mal, 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 mal Mal hecho Vale Vale El hachazo de lado Me lo esquivo con el escudo Si me pega Directamente Puedo intentar Vale Eso también tendría que esquivarlo Este se esquiva Este Vale, este me lo comido Tendría que haberlo bloqueado Este lo Esquivo ¡Oh! Me ha cogido Perdón No sé qué me ha hecho Ah, vale Se ha guardado Se ha guardado el hacha Me ha cogido Y me ha hecho Caquita Bueno Pues ahora lo que vamos a hacer Vamos a usar una humanidad Y vamos a pasarnos esta zona Rompiendo todas y cada una De las estatuas No parece difícil Bueno A ver Es mi humilde opinión Pero no sé Salvo por Algunos golpes y tal Parece Parece asequible Le he quitado La mitad Más o menos Lo peor va a ser esto Desde luego Lo peor va a ser esto ¡Ay, Dios! Bueno ¿Y qué te cuentas? Las voy a romper todas Una a una, ¿eh? No No me toquéis Me vais Me vais a tocar Bueno Volvemos atrás Para que se nos pase la ¡No! ¡Venga ya! Falso Bueno Al menos así Ahora puedo romper un montón A la vez Gastando el mínimo Esto es posible Puedo romper un montón A la vez Vamos a matar al monstruo Primero Que tampoco parece difícil Pero bueno Ya está Ala, fuera Entonces este tío Crea estas cosas De veneno Y las planta ¿Las pone él? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué hace eso? No, no, no Espera Esta, la del suelo Ah, te vas a quemar Listo ¿Qué me he perdido Aparte de tu muerte? ¿Ah, te habías ido? Pues nada Mi muerte Y que opino Que el podrido No es algo tan poderoso Que lo podré matar Vamos, digo yo ¡Eh! Una invocación Eso quería yo ver Las cosas poco a poco Se ha caído El bicho Ah, bueno Ha vuelto Oh, no Ah, puedo venir por aquí Ah, no Está cerrado Cuando lo mates Te diré algo Un secreto No ¿Puedo? Me pregunto Sí No No es suficiente Bueno, pero para este sí Joder, voy a gastar Un montón de flechas Hay dos Hay dos señales Lobos editarios Midic Ah, son las de arriba Me cago en la leche Ray el tímido Hombre, Ray Nuestro amigo Ray Ray tiene que venir siempre El fiel Ray Ray es el Ray es el soler De este juego ¿Verdad? Retazos de vida Y antorcha Vale Aquí sí que hay que ir corriendo Porque como que paso bastante De ponerme a Willy el niño del bosque Es que ha vuelto Pero bueno Lo podemos matar desde aquí ¡Ostras! Cállate que son dos ¡Collo! ¡Que me lo revientas! ¡Ostras! Vamos a morir ¡Ostras! Pero que cosa más tocha Tienes tú Me ha quitado a uno ¿Eh? Me ha quitado Al 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 Smithy este Es que son dos Es que escúchame Vale Cometí un error Espérate 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 Un momento A ver Párate Porque Párate Es que son dos ¿No? Victor y Willy Ala Fuera Ya no volverá Ala Hacer la mar Fija humana Vale El problema es que he perdido A uno Fija humana Vale A por el podrido Vamos Ray El tímido Ostras Que con el agarre El agarre Te destroza El fuego Es que Lo he hecho muy fuerte Y ahora es muy fuerte Hasta con este golpe Ray Si tú no bloqueas No sé quién va a bloquear Al menos soy su focus Para bien o para mal Soy su focus Ray 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 Haz tus cosas ¿Qué pasa? Se protege Vale Ray A tope con el fuego Está huyendo No Uf No me ha cogido Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Vomita 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 Hola Vale Venga Ray A tope Vale Ahora Ha imbuido en oscuridad Creo su alma Su arma Oh oh Va a flotar Lo sabía Ray no lleva escudo ¿Cómo va a bloquear? Con el poder del amor Hola La que te ha caído Ajá Nadie puede coger a Ray Uh Se ha matado Worth it Ray Que te mueres Ole Ya tenemos el arma del podrido Hop Semilla de fuego Hop Ahora me muero Uh No Vamos a la hoguera primigenia Que está por aquí Yo había visto una puerta Yo estoy seguro Ah mírala Jope Ja ja Me cago en la leche Había visto una puerta Au Que sospechoso No puede ser tan sospechoso Es que hay algo ¿verdad? Objeto perificado Incienso barico Incienso escéptico Worth it Otro DLC ahí detrás Vale Ah Ah muy bien Ah muy bien Ah muy bien Sí 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 Me parece bien Me parece bien Es una cara Me parece guay De todos los bosses con alma grande Los cuatro El más complicado para mí es la mascota del duque La araña No sé tú Ah 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 Creo que el segundo me parece un poco más complicado Pero bueno El segundo era el rey de hierro Bueno no sé Ya veremos Ahora lo Cuando ¿Qué es esta cosa? Sí ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? El heredador O sea Vale Eh El fuego o no Este es el caz El caz Y el Las serpientes primigenias de este juego Este Trasto Pequeño hueco A ver A ver El rey de hierro No Era muy fácil O sea Yo diría que la araña Es verdad Coincido contigo Simplemente por el hecho de que la pecadora me pareció O sea La pecadora en el atorio a veces Pero no sé No fue tan complicado La El camino del dominio del antiguo rey está prohibido Los invasores de Fentorona Invesidad de un morgarca Esto es otro DLC Este y el que había detrás del rey de hierro Pero bueno Ya volveremos Ya iremos A los DLC O era primigenia De hecho podría intentar Ahora que ya está Bueno venga va Vamos a ¿Qué pasa si hago esto? En serio En plan Bueno ya es tarde Me teletransporta un DLC Pero este será el segundo Supongo Si quiere hacer los problemas Tendré que ir primero al otro Al que estaba el rey de hierro Dice nada Guau Me cago en la leche Está cerrada Uy Tanto rollo para nada Está cerrada Qué asco Vale Pues nada Vámonos Un mensaje La señal es que De aquí está siendo canalizada Desde algún lugar lejano Los desarrolladores ¿Hay algo aquí? Mmm Aquí sería un buen sitio Para poner algo Bueno Pues no puedo No puedo pasar Todavía Así que vámonos No sé Pensaba que empezaría el DLC A lo mejor estoy muy mal entendido Cómo van los DLC Pero vale Pensaba que sería esto El acceso Será el acceso Pero no se podrá entrar todavía Te dije No pasa nada Es como el 1 Necesitas tus cosas Ah Vale Necesito el colgante de manus El mismo Vale Vale Necesito cosas Hola No me da gana Ir al castillo Vigor Destreza Destreza Vale Dos más de destreza Y ya podemos empezar A subir cosas guays Quemar el hueso Que me acababa de olvidar Vale Pues deberíamos dejarlo aquí ¿No? Es decir Ya hemos hecho bastante Deberíamos dejarlo aquí Eh ¿Sabes qué podéis hacer? Decirme dónde está el yelmo de Ben Garl ¿Dónde está el yelmo de Ben Garl? Cuando te pasas una zona ¿Puedo soltar mis cosas? No entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Podéis decirme dónde está el yelmo de Ben Garl? Por donde has dicho Supongo que será Aquí No Aquí Vengan Estaba aquí En el bosque con neblina Ah En el bosque Si pues Para encontrarlo Me voy a reír Pues voy a ver si me da Voy a ver si encuentro su yelmo Voy a hacerle Voy a ver si encuentro su yelmo Voy a comprarle el anillo del susurro a la gata Para hablar con el Con el cangrejete O sea Pero no es aquí Entonces Aquí Voy a hablar con el señor cangrejo Y Y ya lo dejamos Pero no hable con él la primera vez Y llámate a su amada O sea Bueno, a su amada A la otra cangreja Así que no sé si me Si me dirá algo Aquí era No, aquí no era Es como el laberinto Espérate una pared esta Que no puedas seguir avanzando Ok Era esta Esta era Pues me va a pegar a la pared izquierda Por ejemplo Por ejemplo ¿Es eso la cabeza? ¡Mírala! ¡Es la cabeza! ¡Hola! ¿Eres una cabeza? ¿Eh? No sé Siiii Eres tú Es rare To flap these guns Long ago I remember a long Brutal fight And then Ah, vale, vale, vale Sí, vale Pues tu cuerpo me lo mate a la primera, o sea, fue bastante fácil A ver Espada oxidada, roja Espada recta, lorero, venga, de foroja, porosa Esa espada está desgastada por el combate y termina de oxidada Pero sigue siendo una arma letal, debido a su inquilio y peso Dice la leyenda que prueba la fuerza del caballero de forosa Hasta que venga ese esquimoco si te da un juguete de madera Claymore, la Claymore, un espadón Una cimitarra oxidada roja Eh, a lo mejor te compro algo, ¿sabes? Sí Oh, ya la podré Ya la podré Podré invocarlo, ¿no? Que me des Pero que me des tu casco Ah, ahí estamos Gracias, dame tu yelmo Loro desbloqueado, reflexiones acerca del alma Ahí está Pues le voy a comprar la espada Porque puede estar guay Con mis cosas me refiero Vale, sí, ya lo he leído Ahora lo he entendido A ver Casco del feroz Vengal de forosa Como sugiría este casco Vengal no era muy diferente De una bestia enfurecida en el campo de batalla Madre mía, mira eso Voy de Vengal totalmente Y además tengo el farrol Lo cual es bueno El farrol, el mirrol Calla Tiro tu espada Aprende su gesto Es lo chistoso Ah, que tenía un gesto Aprender gesto Gesto de decapitación ¿Qué hablas? A ver Esto era con la T Y podía cambiar Vamos a cambiar por ejemplo Este es el de Ven para acá, ven para acá Este está bien Es que los gestos los uso Más bien poco Vale, este Este que es una mierda Lo vamos a cambiar Por el de decapitación Apostación Decapitación Tú Buena Mola No A ver si le doy bien Como la hecha ¿Cuántas almas valía? Uf, no lo sé Vamos a leer el alma del podrido Alma del podrido Que se retuerce en las posibilidades De la alcantarilla El podrido abraza todo En un santuario Cosas indeseadas Y descartadas Es que da risa Porque venga esta decapitación Y te da ese gesto Vaya, gracias Oh, Dios mío No lo había pensado Gracias por tu participación ¿Cuánto cuesta? 7.000 Está mola A no ser que se lleve Que no sea una espada recta Como sea una espada de hombro Me va a reír poco Pues yo no quiero espadas de hombro Yo quiero Sí Maravilloso Esto quiero yo Una espada así de Una espada recta Pero bueno, así una espada A ver sus atributos Por cierto 136 Es peor Pero quizás se mejore a más Es peor Pero bueno ¿Qué más da? La mejoraré un poquito Y a ver qué Vale Pues voy a ver hasta cuánto puedo mejorarla Y supongo que en el siguiente episodio Ahí veremos full bengar Aunque sin llevar su escudo La verdad Podría ponérmelo también Es que pesa mucho su escudo Es que pesa mucho Lo he visto y es grande Aunque podríamos hacer el full cosplay de bengar Venga va Vamos a comprar el de escudo Aunque sea peor Vamos a hacer full cosplay de bengar El símbolo de rencor que pillaste antes Era para el pacto de sangre pvp E invadir Tipo kill de dark souls Este no es No me gusta Bueno, no me interesa el pvp De este juego Jope No es por aquí De este ni de ninguno Creo que no he ganado una batalla de pvp En mi vida En ningún dark souls Ni siquiera en el 3 Que más o menos Era bueno Pero creo que no he ganado ninguna Aquí Hola Dame tu escudo No sé para qué te lo vendo Porque No le pegues a la cabeza Vale, de momento es malilla Pero yo creo que mejorada puede estar bastante bien Espera, es que no le quiero pegar a la cabeza Me ha hecho un backstop Gamberro Ala, fuera Me ha dejado un toque Muy graciosamente Vale, ¿cuántas almas valía? 3.000 puede ser 4.500 Mientras Me parece bien O sea, el tío murió y Y ya está Se quedó ahí No le importa nada más Se murió y se quedó ahí 3.000 son 3.000 Maravilloso Se murió y se quedó la cabeza ahí Y voy a hacer la mar Dame tu escudo A ver cuánto peso llevo encima ahora Es un cubo oxidado rojo Es que es peor en todo 72 No Peso mucho 70.7 Oh ¿Por qué poquito? Me tengo que subir el vigor Vale, me voy a subir el vigor Un poquito Voy a usar un alma para... Sí, ya debería dejar de jugar Voy a, total Estoy alargando lo inevitable Lo voy a dejar Lo voy a dejar en el directo ya Y el vídeo Y voy a... Ya está Voy a... Nada Simplemente Me subiré el vigor un poquito En Mayula Y se acabó Mejoraré estas armas Lo máximo que pueda Y hablaré con el... Camaleón Camaleón, el escorpión Ala, pero bueno Lo dejamos aquí En el Darsus 3 En el Darsus 2 normal Su cuerpo estaba en la hoguera Primigenia de la araña ¿No? ¿No? Vale Pues aquí estaba aquí Ya estaba al lado de... Bueno Sí, que lo dejamos ya Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós